¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¡Cardio, amigo! ¡Mira cómo vengo, mira cómo vengo, vengo con todo! ¡Vengo lleno de energía, vengo fuerte, vengo decidido, vengo recargado! Porque hoy, hoy y solamente hoy vamos a hacer una rutina de cardio, quema grasa! De cardio, quema grasa para todo el cuerpo. Vamos a subir bastantes asustaciones, vamos a trabajar piernas, brazos, abdominales, de todo. Un cardio de grasa bueno, bonito y barato, como a ti te gusta. Así que ponte listo, ponte lista, dame una respiración, marcha, respira. ¡Vamos a otra! ¡Otra más! ¡La última! ¡Eso es! Enfócate, enfócate que estás haciendo ejercicio, vas a empezar a hacer ejercicio. Le vas a dar a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita. Así que vamos, vamos señores, vamos. Prepárate, hoy vamos a trabajar 40 segundos de cada ejercicio por 20 segundos de descanso. Así que, muy pendiente, que nos fuimos. Primer ejercicio, arriba, no digo 4, 3, 2, 1. Vamos que así podemos, mira. Desplaza, toco suelo, desplazo, toco suelo. 40, 20. ¡Eso es! Desplazo, toco suelo, vamos. Muy bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahí. ¡Apréstate! ¡Eso es! Sigue, 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 sigue. Ya llevamos 20 ya, dale. Sigue, 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 sigue. Arriba, son 40. ¡Vamos! Hazlo completo, hazlo completo. Que tú puedes, ponle, ponle cariño, ponle fuerza, ponle energía, ponle corazón. Vamos, que sí, vamos. Desplaza y toca, desplaza y toca. ¡Bien! Me gustó. Respira que tú me metes. 20 para disparar. 20 para dejarlo todo. Vamos arriba. Vamos a dejarlo todo aquí. Senta y ya con salto se viene. Senta y ya con salto se viene. Prepárate. ¡Vamos! Va, está listo. Sigue, estamos listos. Vamos arriba y abajo. Y salto. Vamos, salto. Son 40 segundos. Así que vamos. A dejarlo todo. Ok. Sigue. Sigo. Mantengo y sigo. Sigo, 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 sigo. ¡Qué buena que está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que está próxima! ¡Va arriba! ¡Eso! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Vamos! ¡Te queda poco! ¡Te queda muy poco! ¡Decidido, decidido! ¡Bua! ¡Bien! Esta estuvo, esta estuvo, esta estuvo buena. Esta estuvo fuerte. Respira. Recupera. ¡Eso es! ¡De lado a lado, de lado a lado! ¡Te vienes! ¡Te vienes con el keeping alto! ¡Respíralo. ¡Respíralo! ¡Respíralo! ¡Sí, sí! ¡Y te vienes conmigo! ¡Gracitos y piernas para arriba! ¡Vamos! ¡Gracitos y piernas para arriba! ¡Dale que tú puedes! ¡Eso es! ¡Elevame! ¡La piernita! ¡Vogamos a hacer 20 minutos! ¡De este cardio bueno! ¡De este cardio! ¡Quema grasa! ¡20 minutos! ¡2 pasadas! ¡De 10 ejercicios! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ahí estoy contigo! ¡Beso! ¡Bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Me gusta! ¡Respira! ¡Bandente ahí! ¡Activo! ¡Se viene el patinador bueno! ¡Te quiero con todo! ¡Te quiero fuerte! ¡Te quiero decidido! ¡Vamos! ¡Patinador! ¡De un lado y el otro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vente conmigo! ¡No me rindo! ¡Tú tampoco! ¡No te rindes! ¡Yo tampoco! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Me gusta verte! ¡Enérgico! ¡Enérgica! ¡Dejándolo todo! ¡Eso es! ¡Mira cómo estamos! ¡Los de Freddy! ¡Los fuertes! ¡Los decididos! ¡Cardio! ¡Qué madrasa! ¡Vamos! ¡Ejecuta bien! ¡Ejecuta bien! ¡Vamos! ¡Ejecuta bien! ¡Bajo ahí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Eso es! ¡Última! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira cómo estoy! ¡Mira cómo estamos! ¡Seguimos con todo! ¡No se me atrase! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Respira! ¡Son 20 segundos! ¡Ahora vamos a desplazar! ¡Con un podrito! ¡Ok! ¡Una buena rotación! ¡Ánglate aquí! ¡Y me voy! ¡Mira! ¡Tac! ¡Desplazo! ¡Dale! ¡Desplazo fuerte! ¡Golpea! ¡Tac! ¡Con el codo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Sigo! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale con todo! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Me gusta! ¡Me gustó! ¡Cierro! ¡Tac! ¡Desplazo fuerte! ¡Desplazo fuerte! ¡Desplazo dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Lo que queda aquí es energía! ¡Pareza! ¡Lo que queda! ¡Ultima! ¡Bien! ¡Nos fuimos! ¡Respira! ¡Recupera! ¡Mira como sol! ¡Mira como sol! ¡Ahora es que queda energía! ¡Vamos! ¡Se viene el skipping bajo! ¡Este va a estar! ¡Este va a estar! ¡40 segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ese es el que quiero! ¡Son 40! ¡Yo sé que va a arre! ¡Yo sé que va a arre! ¡Pero tú puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos que tú puedes! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Mantenlo! ¡Manten esa piernita! ¡Me gusta! ¡Dale que sí, dale! ¡Después de este vas a quedar ardido, ardida! ¡Pero alegre! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Son 40! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Apréstase, keeping! ¡Wow! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Respira! ¡Se viene a ser talla con patada! ¡Se viene a ser talla con patada! ¡Prepárate! ¡Mueve las piernas! ¡Mueve las piernas! ¡Respira! ¡Sí! ¡Vente, puente! ¡Vente, puente! ¡Vente! ¡Dale, que son 40! ¡Eso! ¡Pah! ¡Pah! ¡Ahí! ¡Pate ahí en el frente! ¡Dale, vente contigo! ¡Pah! ¡Con todo! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Cuál es la situación! ¡Buenos, queridos, buenos! ¡Buenos y baratos! ¡Del mejor cardio que me gaza! ¡El mejor! ¡Vamos, pasea! ¡Sigue sudando! ¡Sigue esforzándote! ¡No me rindo! ¡Tú tampoco! ¡No te rindes! ¡Yo tampoco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Respira! ¡Muévete la pelita! ¡Muévete la pelita! ¡Eso es! ¡Actitud de guerrera! ¡Actitud de guerrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que aquí no se rinde nadie! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Aquí vamos todos hasta el final! ¡Pertina! ¡Son 20! ¡Va, va, va, va! ¡Y arriba! ¡Con mil con todos! ¡De lado a lado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡De lado a lado! ¡Y santico! ¡De lado a lado! ¡Manitas en la cintura! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, castiga! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Hasta que se seque! ¡Hasta que se seque! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Me queda un poco! ¡Tres, dos, uno! ¡Logo! ¡Bien, vamos, bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Respira! ¡Sí, soy! ¡Sí, soy! ¡Ahora se viene el logre! ¡El logre bueno! ¡El logre bueno, bonito y barato! ¡Por 40 segundos! ¡Voy contigo! ¡Arriba! ¡Vamos, que así! ¡Vale! ¡Va! ¡Ahí estoy! ¡Ahí! ¡Sí podemos! ¡Partente! ¡Eso! ¡Adelante y atrás! ¡40! ¡40! ¡40! ¡40! ¡40! ¡40! ¡40! ¡40 mamita querido! ¡40! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Acomodarle! ¡Upa! ¡Acomodarle! ¡Dale! ¡Va! ¡Ay! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Arriba! ¡Mantenlo! ¡Muy bien! ¡Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Veinte segundos! ¡Comenzamos! ¡Otra vez la vuelta! ¡Desde el primero! ¡Otra vez la primera vuelta! ¡Y vamos! ¡Así que tú puedes! ¡Así que no te rindas ahora! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comenzamos! ¡Va! ¡Toma el suelo! ¡Toma el suelo! ¡Desplazo! ¡Toma el suelo! ¡Desplazo! ¡Toma el suelo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con ustedes! ¡Estoy con ustedes! ¡Hasta el final! ¡Claro que estoy con ustedes! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Segunda vuelta! ¡Vamos! ¡Que después de esta terminamos! ¡Segunda vuelta buena! ¡Manten! ¡Síguelo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Curbinado! ¡El primero y la segunda vuelta! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Con 20 segundos! ¡Dale que puedes! ¡Se entreguen, se entreguen con salto! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Se entreguen con salto a 40! ¡Eso! ¡Dígalo! ¡Dios mío cómo se suda! ¡Cómo se suda aquí! ¡Dale! ¡Pack! ¡Pack! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Susando estamos! ¡Saltando también! ¡Dale! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Se te viene, se 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 te viene, arriba, respira, eso, ¿me fuiste conmigo? ¡Vamos! ¡40! ¡40 y 20! ¡Muy atención! Bueno, esto es un ejercicio, 40 segundos de trabajo, 20 de descanso, 40 y 20, el cambio 40 y 20, así le vamos a poner, el cambio 40 y 20, vamos, apriétalo, y era que cantaba esa canción de señorío, 40 y 20, vamos, arriba, saludo, saludo, ¡Vale! Mantente, sube, 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 pon detrás su pierna, pon detrás su pierna, ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo, señor profesor! ¡Se viene, patina! ¡Respira! ¡Respira! ¡Eso es! ¡Se ganó el sol y vamos para allá! ¡Y vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Dale ahí! ¡Buen patinador! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Todo lo que puedas! ¡Bien! ¡Vale! ¡Mantente! ¡Eso! ¡Todo, todo, todo! ¡Vamos a matarte! ¡Ah, qué bien! ¡Qué onda! ¡Qué onda, qué onda, qué onda! ¡Uh! ¡Lo lograste! ¡Lo logramos! ¡Respira! ¡Perfecto! ¡Te quedan 20 segundos! ¡Ahora se te viene el desplazamiento con un codito! ¿Ok? Desplaza en un segundo y te respira. ¡Vamos! ¡Respaza! ¡Está después! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Tac! ¡Tac! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Gíralo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Rota, rota, rota! ¡Rota que tú puedes rotar! ¡Todo lo que puedas rotar! ¡Eso! ¡Patente! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Roto! ¡Voltea fuerte también! ¡Es importante! ¡No me rindo! ¡Tú tampoco! ¡No te rindes! ¡Yo tampoco! ¡Dale! ¡Última! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien! ¡Se viene! ¡Que vas a decirte! ¡Que se viene el equipo bajo! ¡Ese 40-700! ¡Upa! ¡Upa! ¡Cómo viene! ¡Pero lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a lograr! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo que lo logramos! ¡Mira! ¡Dale! ¡Aprentalo! ¡Muy bien! ¡Que se venga! ¡Que se prenda todo lo que tenga que prenderse! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eres! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Aprétalo! ¡Muy bien! ¡Continúa! ¡Es un momento para visualizar nuestro objetivo! ¡Qué es lo que realmente queremos! ¡Ese es el momento que tenemos ahora! ¡Y hay que visualizarlo! ¡Y hay que concentrarse! ¡Y hay que poner un extra! ¡Y hay que poner el pecho! ¡Y decir, aquí estamos nosotros! ¡Una y otra vez! ¡Las veces que sean necesarias para lograrlo! ¡Vamos, señores! ¡No! ¡Aquí no se rige nadie! ¡Absolutamente nadie! ¡Aquí todo el mundo para adelante! ¡Nos fuimos! ¡Con el otro! ¡Se está ya con patada! ¡Va! ¡Ahí! ¡Es justo aquí! ¡Va! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Con patadita! ¡Siga! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Vamos al frente! ¡Vamos al frente! ¡Dale! ¡Dale! ¡40! ¡Yo sé que es difícil! ¡Pero podemos! ¡Después de este! ¡Te van a faltar dos ejercicios nada más! ¡No nos va a notar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dos nada más! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uff! ¡Respira! ¡Respira! ¡Mira cómo está muy fuerte! ¡Tachorro! ¡Tachorro! ¡Sólo te quedan dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dos ejercicios nada más! ¡Y yo voy a estar contigo! ¡Haciendo los terminales! ¡Se vienen los altos! ¡Malita! ¡En la cintura ahí! ¡Dos aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Dos de otro lado! ¡40! ¡Efuerza! ¡Efuerzate! ¡Dale fuerza! ¡A esas patrullas! ¡Empuja bastante! ¡Hacia aquí! ¡No vale! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Un poco más! ¡Síguelo aquí! ¡Sigue eso! ¡Claro! 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 ¡Eso es que es que vamos! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Qué rimpinita! ¡Qué rimpinita! ¡Dios mío santo! ¡Qué rimpinita! ¡Dios mío santo! ¡Vente segundos! ¡Ven! ¡Qué buenos segundos! ¡Estíralo! ¡Completito! ¡Ok! ¡Soy contigo! ¡Soy contigo! ¡Soy contigo! ¡Tú conmigo! ¡Yo contigo! ¡Tú conmigo! ¡Arriba! ¡Malca la cintura! ¡Y nos vamos con el hongue! ¡Bien! ¡Y! ¡Vale! ¡Hacia adelante! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Todo lo que puedas! ¡Todo lo que puedas! ¡Hacia adelante! ¡Tienelo! ¡Ok! ¡Aprétalo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Grande decirte! En teoría En el papel ¡Listo! Este es el último ejercicio de esta rutina pero nosotros no nos quedamos en lo superficial nosotros vamos a lo profundo a la raíz al núcleo porque el problema es profundo así que vamos a cerrar con el último un isométrico central isométrica el último este es el último ¡Vamos! ¡Vamos que yo voy a ti! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Enquilar la otra dame esos 40 dame esos 40 que tú puedes arriba eso ahí conmigo bracito de los costados y voy de lado a lado mira toco los tobillos eso toco los tobillos toco los tobillos de lado a lado muy bien muy bien antes de perfecto, me encantó te queda poquito vamos, echa el resto echa el resto, vamos por tu objetivo por tu meta, déjalo todo vamos no me rindo a ti tampoco, no te rindes yo tampoco muy bien si yo no he logrado que maravilla de cardio, de magraza perfecta, de cardio de cardio intenso, perfecta maravillosa, espectacular me encantó Dios mío, 20 minutos de los mejores 20 minutos para ver sudar a chorro trabajar toda la musculatura quemar grasa que es importante ponernos a todos acercarnos más a nuestra meta o a nuestro objetivo eso era eso es eso debe ser siempre así que les mando un beso un abrazo enorme recuerde seguir entrenando seguir pensando en positivo pensando continuo lo negativo lo partamos ok seguir dando el alimento a nuestro cuerpo que realmente le despida a nuestro cuerpo y no que destruya nuestro cuerpo y nuestro granito ok hidratarnos todos los días muy bien y hacer el amor y no la guerra los quiero con el corazón los quiero de gratis yo suscríbete suscríbete ¡Suscríbete al canal!